Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Graciela Perrone, la directora de la Biblioteca Nacional de Maestro y como es costumbre, desde hace más de 10 años en esta institución generamos esta actividad que son las tertulias, tertulias americanas porque están en esta sala americana como se bautizó en épocas del director Leopoldo Lugones pero en realidad hoy es el seno, después de varios años de trabajo del programa MEDAR, Memoria de la Historia de la Educación Argentina y hemos hecho una selección muy íntima de fondos para que este sea el lugar especializado en la investigación de fondos sobre la educación argentina pero también estas tertulias tienen el objetivo de llevar libros, temas, interrogantes desde los fondos antiguos, cuando hacemos tertulias que tienen que ver con nuestro tesoro vistas desde un especialista en ellos mismos o si no muchas veces a través de obras, de tesis, de investigaciones que resignifican, no es así, los fondos que existen en la biblioteca muchas de las tertulias también están dedicadas a educación y a temas contemporáneos y este es el caso de hoy que vamos a recibir a nuestra amiga Guillermina Tiramonti que va a hablar sobre la reforma educativa y bajo un inquietante título que es un anhelo por descubrir o cualquier adjetivo o epíteto que ustedes quieran ponerle en este sentido también es un día especial y lo quiero dejar registrado en el video porque cumplimos 25 años de gestión ininterrumpida y generando políticas públicas cosas bastante difíciles, Guillermina lo sabe, del Estado no es así, es la política pública y la biblioteca cuando a un equipo interdisciplinario bajo mi dirección tomó este sueño y esta aventura de generar con hipótesis de trabajo cómo se hacía para recorrer en el Estado los años que uno pudiera desde un concurso en mi caso, no es así y generando políticas públicas poniendo en valor esta emblemática biblioteca pero llevándola realmente a ser para todos los maestros es decir, cuando nosotros encontramos la biblioteca era una biblioteca gris después de 40 años de un director con el retraso que tenían las bibliotecas en nuestro país como centros de conocimiento y lectura pero nosotros decidimos desde el Vamos en 1993, un 3 de mayo cuando pudimos comenzar a trabajar armar un proyecto con distintas hipótesis de trabajo que incluyeran las tecnologías, la información es decir, la biblioteca fue una de las primeras en el año 96-97 que tuvo su página web sus catálogos, sus objetos digitales generamos software y también desde el rango territorial convertir en la biblioteca a todos los maestros así pudimos llegar a trabajar con todas las redes de bibliotecas, de museos y de archivos históricos de educación o sea, trabajar en todo el sistema educativo así que bueno, hoy celebramos esos 25 años de gestión atravesando, que lo vamos a ver ahora atravesando reformas y reformas intentos e intentos y siendo también partícipe de alguna manera tratando de poner nuestro grano y nuestra contribución desde la gestión de la información en las distintas propuestas que trayeron las distintas gestiones administrativas comenzando por la reforma bueno, primero el Congreso Pedagógico después nosotros entramos con la reforma del 90 del 90, ahí fuimos parte fue dirección nacional la reforma tuvo su participación pero, y bueno, le dejo unos cuantos puntos suspensivos en términos de lo dificultoso que era, digamos, poner temas de innovación y ver la pedagogía desde otro punto de vista más llegada a la información, al conocimiento a otros nuevos espacios cuando en ese momento y después la dejo a Guillermina que, digamos, hubo como un engrillamiento curricular especialmente del cambio cultural que tenía que hacer el docente para producir las reformas pero bueno, acá está el experto así que la voy a presentar porque nosotros también a través del video que se publica en YouTube y también se promociona las redes sociales estos videos después sabemos que se utilizan por institutos de formación docente por bibliotecarios de todas de las distintas temáticas y entonces es una forma de compartirlo así que queremos también hacer conocer a que es muy reconocida pero bueno tenemos que leer quién es Guillermina Tiramonti que es licenciada en Ciencia Política de El Salvador y máster en Educación y Sociedad fue directora de FLAXO entre 2003 y 2009 coordinó el área de Educación y Sociedad de FLAXO entre los años 1993 y 2000 y actualmente es investigadora principal del área de Educación de esa institución también dirige la revista Propuestas Educativas desde 1995 y coordina el Consejo de Educación Continua de la Provincia de Buenos Aires hay muchísimas publicaciones entre las cuales destacamos Modernización Educativa de los 90 el fin de la ilusión emancipadora la educación de las élites de PAI 2 variaciones de la forma escolar límites y posibilidades de la escuela media y bueno y un montón de investigaciones que ella ha realizado bueno y próximamente también te tendremos en la provincia de Buenos Aires ¿no? o no bueno estoy coordinando este Consejo de Capacitación se llama de Formación Continua y también ahora estamos armando un instituto para directivos y supervisores pero eso está gestándose digamos armándose lo interesante es que las redes de la de Información de la Provincia de Buenos Aires mirá como termina el círculo que en el espacio donde está el viejo centro de documentación uno de los más importantes del país el centro de documentación de la Provincia de Buenos Aires allí funcionan las redes de bibliotecas escolares y el plan de lectura también claro así que bueno y ese instituto va a estar dentro de este es decir el instituto de documentación soy muy mala para la círculo el centro de documentación va a estar dentro del paraguas de ese instituto fantástico así que bueno después vamos a charlar bueno muy bien así que bueno la dejamos a Guillermina entonces que nos dé la tertulia y Guillermina te vas a levantar un poquito y te vamos a nombrar tertuliante de la biblioteca nacional de maestra muy bien muy bien adelante entonces bueno buenas tardes muchas gracias Graciela por la invitación acá a las tertulias a las famosas tertulias miren yo quería compartir con ustedes un trabajo que he estado haciendo en el último tiempo sobre las distintas reformas que han afectado o han intentado afectar a la educación media este la idea primera era trabajar desde la apertura democrática para adelante pero cuando uno empieza a ver esas reformas necesariamente tiene que ir a los 70 como el antecedente que son las famosas escuelas del proyecto 13 y porque además y esto lo comparto con ustedes aunque lo tengo que terminar de elaborar además pareciera que entre los años 60 y entre los 50 y los 70 se arma una configuración un poco diferente del sistema educativo empiezan a pasar del perdón del nivel medio del sistema educativo empiezan a pasar cosas que después van a afectar las reformas que van a venir por un lado ya tenemos en esa etapa una configuración del formato educativo de las escuelas medias ustedes saben en los últimos años en los últimos 15 años hemos discutido a muerte digo no a muerte pero hemos discutido profundamente el tema de los formatos educativos es decir y en formato educativo ha habido distintas posiciones quienes piensan que el formato es una organización quienes piensan que el formato además de una organización supone una diferencia en la vinculación con el conocimiento y con el saber que no es solo una forma sino que la forma tiene que ver con un determinado relación con el saber con el conocimiento una determinada definición del conocimiento entonces en los años ahí 60 nosotros tenemos ya un formato de la educación media conformado y conformado a la luz que se hay a la luz de la ilustración y el enciclopedismo es una matriz ilustrada enciclopedia enciclopedica tienen ese currículum que es un continuo de disciplinas que además se cursan en simultáneo con docentes que se forman para la especialidad de cada una de esas disciplinas y se insertan en la escuela para dictar esa disciplina y nada más con esto quiero decir los docentes cuando se empieza a expandir el sistema porque ese es el otro movimiento que se produce en ese momento es la expansión de la escuela secundaria lo que hacemos me me nombro los nombro lo que hacemos como sociedad es sobreutilizar la mano los recursos humanos que tenemos ¿no? entonces no a diferencia de lo que pasa en otros países de la región y de los países europeos donde los docentes son por cargo en la escuela secundaria en la Argentina inventamos el docente taxi en la Argentina y en Uruguay ¿no? eso no pasa quiero decir en Chile no pasa en Brasil bueno no sé en Paraguay qué pasa pero digo en Brasil en Chile en México en todos esos países y en los países europeos tampoco lo que hay es un docente que tiene un tiempo de atención a los alumnos y un tiempo de trabajo institucional pago y ese es un cargo bueno nosotros la matriz que armamos en el momento que se empieza a expandir el sistema no es así es una matriz de docentes que ocupan este se mueven al ritmo de la expansión del sistema ¿entienden? con una sobreutilización de los docentes este entonces tenemos ese formato con ese tipo de currículum y el formato que ustedes conocen ¿no? el alumno que escucha el docente que explica al frente este la graduación de los alumnos por edad este y más o menos eso por supuesto hay cambios desde el 70 ahora hay cambios los cambios son que a veces hay en vez de haber láminas hay videos este los alumnos a veces trabajan en grupo pero la concepción del ese formato no es un formato gratuito tiene que tiene que ver con una concepción del conocimiento ¿entienden? la idea de que hay un saber un saber universalmente válido que hay un poseedor de ese saber que la transmite que es el docente este y un saber que no no admite este posicionamientos distintos digamos por eso el alumno es un es pasivo y receptivo de ese de esa transmisión de esa transmisión este y con un ritmo que el ritmo que da el libro ¿no? una una cosa después de la otra ¿eh? yo digo yo no puedo aprender como aprenden los chicos ahora el simultáneo tres cosas al mismo tiempo cuatro cosas al mismo tiempo si estoy leyendo el diario apago la radio dos cosas no puedo este bueno esa es bueno así aprendimos ¿no? primero una cosa después otra de lo más simple a lo más complejo bueno esa esa concepción y ese vínculo con el conocimiento que estaba dado también por el tipo de tecnología imperante en la época entonces esa es la situación ese es el formato de la escuela por el otro lado empieza una dinámica de crecimiento del sistema yo había traído anotado acá por ejemplo en el 60 cuando ves los porcentajes no lo podés creer bueno ves los porcentajes y pensás ¿cuándo? yo que tengo la edad que tengo ¿cuándo fui yo a la escuela secundaria? resulta que yo fui a la escuela secundaria debo haber entrado en el 61 a la escuela secundaria en el 60 solo el 23% de la población iba a la escuela secundaria esa es la tasa bruta ¿eh? o sea que no todos esos se recibían además yo era mujer y vivía en un pueblo así que más todavía era difícil ¿eh? este bueno pero desde el 50 en el 50 era el 15% y en el 70 ya era el 32% o sea que había una dinámica de crecimiento porque había una incorporación de nuevas capas de las clases medias pero además se había producido la creación dos cosas importantes la creación de las escuelas técnicas a nivel medio ¿eh? y por otro lado la la expansión de la educación privada a partir de los subsidios con respecto a la educación privada pasan dos cosas interesantes una es que se expande un poco el mercado porque hay subsidios desde el 50 más o menos hay subsidios pero por otro lado el 60 como sabemos todos es un momento de gran cambio cultural que incluía áreas y no disciplinas que incluía tiempo institucional para los docentes que incluía talleres bueno este en otra en Nauquén creo había un proyecto de regionalización los países los países las provincias del norte habían hecho cambios curriculares vino los 90 se finit ¿no? y empieza una reforma que tiene características específicas en la Argentina ya se ha hablado de la reforma del 90 a morir ¿no? pero es una reforma que tiene fundamentalmente un propósito en la Argentina y en toda América Latina un propósito de cambio en el modelo de gestión básicamente es eso el propósito general y ahí la idea de modernización tiene que ver con eso con cambiar la gestión hacer una gestión más cercana a los principios de eficiencia del mercado pero la Argentina le pone la particularidad de hacer los contenidos básicos comunes para todo el país y eso tiene que ver con Cecilia Brasquez a ver yo no lo encuentro otra otra explicación que es que Cecilia tenía una idea una idea teórica respecto de que el problema de la desigualdad del sistema estaba dado porque determinados grupos de la sociedad monopolizaban los saberes socialmente significativos ¿entienden? entonces los grupos más altos de la población monopolizaban aquellos saberes que valían en la sociedad y esos saberes significativos ya no estaban en las instituciones que atendían a los sectores más bajos de la población entonces que la forma de generar equidad en el sistema era armar un currículum único para todos que todos los chicos fueran sometidos al mismo currículum digamos al mismo tipo de enseñanza bueno ahí por supuesto es un planteo de época digo yo no está la teoría de la recepción primero no todos recibimos lo mismo aunque estemos expuestos a lo mismo cada uno de ustedes hará una lectura distinta de la tertulia de hoy y se acordará de unas cosas de otras no y bueno pero además no estaba presente la idea de que los recursos que tenían los chicos eran diferentes de acuerdo a su origen sociocultural para Cecilia la diferencia entre un grupo y otro era una diferencia socioeconómica no sociocultural ¿entienden? entonces no era que había recursos diferentes no era que los chicos recibían distintos porque ponían en juego recursos diferentes porque el saber y el conocimiento podía ser no traducía una dominación cultural ¿entienden? entonces bueno lo que tiene de diferente la reforma nuestra es esta idea de que se puede hacer una hay que someter a todos al mismo currículum y al mismo saber y que la única manera de lograr la equidad es esa y por otro lado la reforma tiene claramente una una referencia en la globalización en el mercado de la globalización una búsqueda de este de modernización y como decía Graciela de cambio de mentalidad es impresionante porque ahora escuchamos lo mismo ¿no? y no quiero sumarme a la idea de que ahora están los neoliberales igual que los 90 no pero digo hay cada tanto un esfuerzo por cambiar culturalmente por el cambio cultural entonces la reforma del 90 es eso este ustedes saben también cambia la estructura del sistema y crea el ciclo este intermedio que no es intermedio porque no es igual que los anteriores los anteriores eran cuatro años de elemental cuatro como es en Europa eran los anteriores cuatro de elemental cuatro de intermedia y después el bachillerato bueno el liceo o la salida profesional y demás acá eran los los nueve años del ciclo del ciclo básico general ¿eh? de la educación general básica de la educación general básica la educación está llena de ciclas y yo me acuerdo de algunas se me van otras bueno este quiero decirles que a pesar que a pesar de todas las lecturas que hemos hecho sobre las reformas del 90 cuando ustedes ven la proyección de las de las matrículas de educación secundaria los años en que más creció la educación secundaria fue los años de las reformas del 90 ¿por qué? porque ese tercer ciclo que no interrumpía el primario ¿entienden? que era una continuidad sobre el primario del primario en algunas provincias como la provincia de Buenos Aires que además tiene casi el 40% de la matrícula del país que se primarizó porque llamaba decíamos que había algunas provincias que se habían primarizado eso quería decir que el tercer ciclo lo habían anexado a la primaria bueno eso aumentó enormemente la matrícula porque los chicos seguían en el tercer ciclo seguían la primaria no interrumpían no tenían que interrumpir ese ciclo bueno cuando ves las cifras ahí aumentó fuertemente la matrícula de la educación secundaria bueno como suele pasar en este país en el 2000 cambiamos bueno una cosa para los 90 dictó la ley federal de educación hacía 100 años que no teníamos una ley de educación la argentina no tenía una ley de educación miren yo empecé a trabajar en investigación cuando la apertura democrática y lo primero que hice bueno hice la maestría y entonces tenía que hacer la tesis estaba Cecilia en la Flaxo y me mandó al ministerio y me dijo bueno andá al ministerio que necesitan que la gente estudie muchas cosas a ver qué necesitan que estudies Cecilia no era precisamente como puedo decir no precisamente te contemplaba tus intereses era lo que te tocaba bueno y allí el problema cuál era el problema cuando yo vine a hablar con la gente bueno el problema era este que el gobierno democrático planteaba una serie de cambios básicamente lo que se había propuesto era cambiar la cultura autoritaria que había en las escuelas secundarias esto de que los chicos tenían que tener el pelo un centímetro por arriba del cuello de la camisa que las mujeres no podían llevar pantalones que había que tomar distancia toda esa cosa este y resulta que los hijos de los funcionarios volvían y decían hoy me hicieron tomar distancia me echaron porque tenía el pelo largo este bueno qué pasaba que no llegaba no bueno yo hice ahí un trabajo sobre los inspectores pero lo que les quería decir que ya en esa época se empezaba a trabajar para hacer una ley general de educación que una de las cosas que me propusieron que hiciera fue una cosa que a mí no me gustaba y no la hice que era una recopilación de leyes y normas y qué sé yo para hacer la tesis sobre eso para que después ellos pudieran hacer la ley y yo dije que no que eso era una cosa que yo no podía hacer porque me parecía muy va no me gustaba este la en el en el 92 se dicta la ley federal de educación bueno y una cosa que no digo que es importantísimo que se descentraliza definitivamente el sistema entonces si vemos en los 70 las características generales del sistema era un sistema centralizado centralizado con una tendencia fuerte a la descentralización porque ya había un porcentaje importante de este de escuelas en las provincias provinciales porque pasó que el gobierno nacional durante todo el periodo militar y demás y antes dejó de hacer escuelas en las provincias entonces las provincias salieron a hacer su propia prestación para satisfacer la demanda la exigencia de educación secundaria entonces teníamos cuando empieza la democracia tenías las escuelas nacionales las escuelas provinciales y las escuelas privadas vino durante los 90 pasamos a tener las escuelas públicas que incluía que eran todas provinciales y las escuelas privadas bueno importantísimo porque uno podría trabajar toda la época en la tensión entre lo nacional y lo provincial lo federal que la Argentina no la puede procesar no lo puede procesar miren se dicta la ley de educación se descentraliza el sistema se dicta la ley federal a los pocos años y les voy diciendo eso es en el 92 y vos ya en el 96 tenés los proyectos especiales bueno antes tenés el plan social de educación que es un plan con el que la nación se mete en las provincias digamos hace interviene en las provincias y después hay toda esa tecnología de los planes especiales por las cuales la nación interviene en las provincias y utiliza para legitimar su intervención la plata la billetera como dice Oslak el federalismo de la billetera es así yo les dije que estoy trabajando en capacitación en la provincia bueno uno hace el plan de capacitación de acuerdo a la plata que te da la nación si no no hay entonces hay una cosa y después entonces la plata te la da la nación pero de golpe aparece alguien que dice no bueno pero eso que quiere la nación nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros somos provincia la provincia tiene su propia característica su propia tradición pero bueno si está bien vamos a procesarlo de acuerdo a la provincia pero tenemos que ir a pedir permiso bueno esa relación nación y provincia no ha terminado de de procesarse bien en la Argentina bueno a partir del 2000 comienza una etapa una etapa muy interesante para un investigador no para el país ni bueno no sé para el país cada uno tiene su opinión pero digo muy interesante no para el sistema educativo pero muy interesante para un investigador porque empieza a aparecer otro tipo de propuesta que son las escuelas realizadas también sigue el modelo de las escuelas piloto pero las escuelas es creada SADOC para incorporar a los chicos que se caen de la escuela secundaria entonces es interesante por varias cosas en primer lugar porque no hay al principio una discusión sobre la escuela secundaria son chicos que se caen son problemas de los chicos que no terminan básicamente chicos pobres en general que no terminan la escolarización secundaria entonces empiezan a crearse esas escuelas en todo el país en toda la región hay una compilación interesante que hizo Flavia Terici con el apoyo de UNICEF sobre todas las experiencias de América Latina en este sentido y hay montones de experiencias distintas experiencias que tratan de ver cómo hacer para que los chicos de los sectores bajos de la población puedan quedarse dentro de la escuela secundaria por supuesto eso va acompañado por un proceso de expansión enorme de las matrículas no tanto en la Argentina como por ejemplo Brasil Brasil es impresionante Brasil cuando vos ibas a Brasil en los años 80 y decías que estabas preocupada por la escuela secundaria decían no acá el problema es la escuela primaria la escuela secundaria va solamente la elite no sé en los años 80 iba el 15% de la población a la escuela secundaria y por supuesto eran las elite no daban ningún problema desde ese momento ahora Brasil amplió la matrícula de educación secundaria a la par de la Argentina tiene una matrícula a la par de la Argentina bueno entonces también creó toda una serie de programas y de escuelas especiales para poder sostener esa población que es la primera generación que va a la escuela secundaria y la verdad que ya en los años 70 había autores que habían marcado por qué la escuela secundaria era una escuela elitista tanto desde la sociología como de la lingüística entonces de la sociología tenemos autores como bueno de Bourdieu Baudet Sicil todos esos que rompen el globo del optimismo pedagógico a pesar de que ustedes escuchan a los políticos todos los políticos de todas las orientaciones y la educación soluciona todo ¿no? todo el país crece la desigualdad desaparece todo gracias a la educación bueno desde los 70 sabemos que no ¿eh? y los lingüistas como Serp Bersley que plantea que los códigos lingüísticos tienen una importancia enorme para la posibilidad de la de la transmisión entonces los chicos la escuela usa un código lingüístico complejo y hay chicos que traen un código lingüístico muy simple y entonces le cuesta mucho ¿eh? incorporar este código con lo que le transmiten el saber cuando es un saber que se transmite ¿entienden? pero además la escuela el saber que se difunde en la escuela es un saber abstracto es un saber que no está relacionado con la práctica no está relacionado con el hacer porque la modernidad se paró hacer de saber ¿entienden? entonces los chicos de los sectores populares también tienen problemas con la abstracción ¿entienden? entonces la propuesta de la escuela secundaria no es solamente que les hace cursar diez materias todas juntas que no los deja que los hace repetir todo y además tiene una propuesta esa esa este matriz iluminista de la ilustración tiene un un dispositivo discriminador entonces todas las reformas que vienen en el 2000 de estas escuelas armadas especialmente para estos chicos cambian la organización y a veces felizmente digo hacen buenos cambios pero no intervienen en esa propuesta pedagógica que supone el uso de estos recursos entienden entonces yo puedo hacer que las trayectorias de los chicos como se hizo en las escuelas de reingreso de la ciudad de buenos aires que hizo esto del seguimiento de las trayectorias de los chicos que fue muy bueno cada chico tenía una trayectoria armada para de acuerdo a lo que podía pero en realidad igual tenía que hacer matemática 1 matemática 2 matemática 3 historia 1 bueno este podía entonces también eso le permitía no hacer tantas materias juntas pero el número de materias era más o menos la misma bueno tenemos todo un periodo que empieza en el 2000 este y sigue todavía que las propuestas son estas propuestas pilotos para mejorar las posibilidades de los chicos este de los chicos de los sectores más vulnerables que se incorporan a la escuela secundaria entonces la matrícula ha aumentado ha crecido pero junto con esto crece la deserción crece y crece otra cosa impresionante que a mí me parece terrible que es los chicos que terminan en la escuela sin saber nada porque las evaluaciones muestran eso pero no solamente las evaluaciones los profesores de la universidad te dicen estos chicos no saben no saben comprender los textos o un profesor de la secundaria te dice estos chicos vienen sin saber leer y escribir un 20% de los chicos que terminan la primaria en la provincia de Buenos Aires no saben leer y escribir una docente me dijo algo en una charla como esta muy ilustrativa me dijo y son los chicos invisibles y es cierto porque vos como podés creer que un chico esté 6 años en la escuela y no aprenda a leer y escribir son chicos que viste en la multitud van pasando van pasando sin que nadie se dé cuenta de que están y que nadie haga el esfuerzo de decir bueno que aprenda a leer y escribir bueno este entonces en los últimos del 2000 en los últimos años del gobierno del gobierno kirchnerista y ahora a principios empieza a ver me quiero acordar cuando fue 2009 2010 hubo una resolución que no pasó de eso pero que abrió una posibilidad de numerosos formatos diferentes para la escuela y después hubo algunas experiencias que chiquitas en algunas provincias que hicieron una cosa diferente que es pensar el conocimiento y la relación de los chicos con el conocimiento diferente son escuelas que se proponen por ejemplo las escuelas PROA de Córdoba son escuelas que se proponen tener una salida tecnológica pero yo creo que hay como una idea de que solo la tecnología se puede enseñar de esa manera sin embargo se puede enseñar todo de esa manera es una propuesta donde los chicos son más activos ¿entienden? donde los chicos trabajan activamente y hay tecnología actual en el aula y a veces juntan dos o tres docentes en un mismo aula y arman un proyecto que articula saberes de los dos de las dos disciplinas por ejemplo en esas escuelas proa yo vi una clase de inglés con historia de la tecnología y le digo que me hubiera quedado ahí porque a lo mejor aprendía inglés porque eran chicos que no sabían nada de inglés y bueno le hacían con la computadora y los chicos buscaban cosas en la computadora y se proyectaban cosas y los chicos aprendían las palabras en inglés y a su vez veían cómo había cambiado la tecnología de comunicación bueno entonces empiezan esas pequeñas experiencias y luego empiezan a difundirse en el país experiencias de ese tipo que se hacen en otros países del mundo ya sea en Europa como en América Latina y lo que uno ve cuando ve América Latina no más que América Latina es que hay una heterogeneidad experiencias enormes ¿saben? a diferencia de lo que fue la propuesta moderna que era un único formato para todos y que todos los países adoptaron este único formato lo que tenés ahora para hablar solo de América Latina son países que hacen experiencias puntuales ¿eh? no ha habido ningún cambio cuando se habla de la reforma de Ecuador o se habla de la reforma de México no se está hablando de cambios en la concepción del conocimiento ni en el trabajo del trabajo del aula sino se está hablando de cambios por ejemplo en la carrera docente en la estructura del sistema se está hablando de cambios más macro lo que hay entonces si hablamos de las escuelas y de la educación media en especial son proyectos pilotos por eso digo ahí queda una pregunta de por qué ahora los estados actúan como ONG ¿eh? este y hay una heterogeneidad de propuestas mucha diferenciación de propuestas pero hay líneas de continuidad y las líneas de continuidad son mayor protagonismo de los alumnos presencia de la tecnología en el aula para que los alumnos investiguen docentes con tiempo institucional para hacerle propuestas a los alumnos trabajo colectivo de los docentes mayor importancia del director de escuela para que conduzca ese proceso bueno y después hay variaciones ¿no? hay variaciones en algunos casos hay mayor presencia de lo multidisciplinar hay algunos casos que hacen una combinación entre lo presencial y lo y lo virtual este hay casos de que trabajan con grupos de chicos que este de distinta edad este bueno hay por ejemplo una una experiencia en México que es con chicos tutores y entonces lo que hay es unos chicos que tutorean a otros y les van explicando la disciplina y demás pero en todos los casos los chicos hacen ¿entienden? los chicos hacen los chicos trabajan y trabajan con la tecnología nosotros en un momento repartimos las computadoras pero resulta que la computadora interrumpía el proyecto de enseñanza aprendizaje porque la 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 propuesta tradicional es una propuesta que no no supone la computadora ¿entienden? supone el manual o supone el libro en la casa pero no que el chico esté trabajando con la computadora ahora estos tips estas propuestas sí suponen la computadora ¿por qué? porque ponen al chico a trabajar con la computadora o con lo que sea con el teléfono con lo que sea chicos activos por eso yo y en general con proyectos con planes con problemas hay un tema que es la construcción de problemas la dificultad que tenemos para construir problemas esto con esto estoy hablando de los docentes ¿eh? porque estamos acostumbrados a relatar una historia pero no a construir un problema bueno entonces chicos que tienen un problema y tienen que solucionarlo entonces es una matriz en vez de esa matriz humanista es una matriz tecnológica pero no porque al porque tenés que aprender a ser qué sé yo robots sino porque supone el hacer y un objetivo ¿entienden? entonces una matriz tecnológica aunque sea para enseñar lengua aunque sea para enseñar historia lo que sea es una matriz en la cual el chico trabaja produce es activo trabaja colectivamente con los otros chicos y usa la tecnología y los docentes están ahí para crear una propuesta no una propuesta cualquiera sino una propuesta que permita que los chicos adquieran aquellos saberes aquellos conocimientos que se suponen que son básicos para los chicos ¿entienden? no es a ver qué se te ocurre a ver qué querés qué problema podemos armar hoy sino pensar realmente seriamente si estos chicos tienen que salir de estos dos o tres primeros años de la secundaria sabiendo estas operaciones matemáticas y sabiendo estos temas de historia y no sé qué más bueno podemos pensar en estos proyectos en estas propuestas para los chicos para que trabajen y vayan adquiriendo y un profesor que por supuesto siempre está para reponer lo que los chicos no pueden aprender solos yo me acuerdo que vi una experiencia en Colombia le digo que una escuela impresionante en el medio del terreno narco ¿no? era impresionante y los chicos trabajaban este en unos talleres a la tarde robótica y programación y demás unas cosas interesantísimas y resulta que armaban entonces se hacía a la tarde como suele pasar ¿no? la mañana para el currículum tradicional y la tarde para lo otro pero lo que hacían los chicos es hacer una lista de las cosas de matemáticas que no sabían que necesitaban saber y no sabían y entonces lo llevaban al profesor o a la profesora de la mañana y primero hubo una y un cortocircuito entre la tarde y la mañana qué sé yo pero finalmente la profesora de la mañana o el profesor empezó a incluir a cambiar las temáticas e incluir estos saberes que no tenían los chicos y que los necesitaban para trabajar a la tarde entonces no se trata de jugar a que aprendemos sino aprender de otra manera bueno eso está bastante difundido yo diría cuáles son para cerrar cuáles son las dificultades mayores de eso en primer lugar que no veo que ninguna jurisdicción fuera de la propuesta piloto esté pensando en universalizar las horas institucionales nadie cuando decís eso dices no pero eso es muy caro pero eso bueno si vos pensás todos los chicos que repiten y todos los chicos que se van sacás la cuenta y resulta que te sale más barato tener horas institucionales si disminuís los chicos que se van y los chicos que repiten el otro problema es que tenemos pocos especialistas que sean capaces de trabajar con esta orientación y esto no va en desmedro de los especialistas los especialistas durante no sé cuántos años han trabajado en el desarrollo de unidades curriculares entonces trabajar por proyectos trabajar por problemas es una cosa que les resulta bastante dificultoso y después tenemos una organización de la escuela que sigue estando bien armadita que no permite o dificulta otro armado pero bueno si uno piensa que la escuela moderna tardó 200 años en instalarse tenemos un tiempo para tratar de instalar un cambio un cambio Gracias.